Oiga, el tema que hoy abarrotó los medios de comunicación, las redes sociales, fue este aumento sorpresivo, sorpresivo, y vaya que es una vía muy concurrida, en la vía Chiapa de Corzo-San Cristóbal. Usted dirá la caseta, ve usted la nota, ya verá cuánto va a pagar ahora. Este lunes 8 de enero, diferentes carreteras de cuota en Chiapas experimentaron un incremento en sus tarifas, generando malestar entre los usuarios. Las autopistas, administradas por la concesionaria de autopistas de sureste, CAS México, han elevado los precios en varios tramos conocidos como las supercarreteras. De manera directa, sin dar la vuelta por Arriaga, por Rocoso-Guautla, por Cintalapa, no se pudo realizar en donde se iba a enlazar con la costa, con el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez en particular. No se pudo hacer porque se opusieron los de la concesionaria actual, en virtud de que ellos tienen una concesión por 30 años, y que les garantiza el que no se iba a establecer una autopista alterna. Digo, son muchos los agravios que hemos padecido nosotros los chapanecos, y que no responde tampoco la autopista. Cuando hay un vehículo que se descompone, se pasan horas y horas, y no le queda más el automovilista que tener que solicitar una grúa privada, porque las grúas que deben responder en las autopistas sencillamente nunca llegan. Se rompe un parabrisa, nunca responden, evaden la responsabilidad. Entonces hay muchos agravios que se tienen ahí, y sin embargo no existe un control por parte de la autoridad para que determinen las tarifas. También que se ha señalado problemas de seguridad, especialmente en la carretera Tuxtla-San Cristóbal, que lleva casi tres años en reparación, convirtiéndola en riesgo constante y origen de numerosos accidentes. Los reportes también destacan incidentes de robos a mano armada en diferentes tramos, sin que la concesionaria o alguna autoridad federal haya logrado frenar a los delincuentes, generando preocupación entre los usuarios de esas carreteras. ¿Cuáles son los alcances que tienen el hecho de obtener una concesión? El asunto aquí es que debe depender de Capufe. Capufe se supone que es la dependencia que debe regular a las concesionarias, pero ahí sí ignoro en qué términos tengan el beneficio de la concesión, porque acuérdense que por tratarse de un funcionario público en la administración del PAN se trataba del subsecretario Murillo, entonces, pues sencillamente, yo creo que le dieron manga ancha ahí para poder hacer y deshacer con los usuarios. Los precios establecidos para el tránsito de automóviles son de Tuxtla-San Cristóbal, 93 presos, Montes Azules o Cozocotla, 67 pesos, Jiquipilas-Monte Azules, 132 pesos, Arriaga-Tierra y Libertad, 73 pesos, precios que varían para los diferentes transportes a gasolina. Con información de Juan Jesús Toledo, Odio 13. Así las cosas, preparen su cuota. Vamos a un corte, señoras y señores, regresamos con más noticias. No le cambien, por favor.